El precio de la gasolina subirá a 200 pesos por mes entre octubre, noviembre y diciembre, es decir, 600 pesos en los tres meses. La diferencia está en que el galón de gasolina en Colombia no llega a los 10 mil pesos y en los Estados Unidos está por los lados de 15 o 16 mil pesos. ¿Qué hacer? Doctor Fernando, mire, muy rápidamente y en dos aspectos. Primero, lo político y en segundo, lo económico. Lo político, pues hay que decir que quienes hoy gobiernan, les faltaba mucho criterio hace unos pocos meses donde señalaban a Colombia de tener la gasolina más cara de Colombia. Ese era el eslogan, doctor Fernando. Colombia, dictadura, gasolina más cara de Colombia, combustibles más costosos del mundo. Perdón, del mundo y que por tanto, pues estábamos sometidos a un régimen de terror. Esos eran un poco los trinos y el discurso de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y compañía. Ahora que asumen, pues el gobierno, la realidad los arrolla y el panorama es otro. Entonces, nunca tuvieron ese criterio patriótico de ser capaces de entender que en Colombia, inclusive, estábamos pagando un combustible que si bien es alto, comparado con otros países de América Latina y del mundo, estábamos muy por debajo. Eso es lo primero. Lo segundo, es claro, doctor Fernando, que hay un dilema, cómo cubrir ese déficit y si se hace y se desarrolla el aumento en el precio del combustible en Colombia, especialmente de la gasolina, pues entonces, cómo soportamos o controlamos ese impacto inflacionario que sin duda, pues será una realidad en el país. Ahí hay un dilema que nosotros, digamos, desde el Centro Democrático, quisimos zanjar temprano una protección al sector transporte, es decir, que no se fuera a afectar fundamentalmente al transporte público de pasajeros y al transporte de carga. Salimos en defensa en esa primera instancia de esa medida. Hay que recordar que en un primer momento había una duda sobre si el ACPM iba a quedar incluido en este aspecto. Dos, conversando con los gremios y los sectores productivos de Colombia, se dice, bueno, si bien está excluido de esta medida el ACPM, la cadena de distribución, doctor Fernando, del amotico o el pequeño vehículo que lleva los alimentos al barrio o lo distribuye al municipio, la mayoría se mueve en gasolina, no en ACPM. El ACPM queda limitado para el transporte en carretera a las largas distancias, o sea, que eso es un impacto que también estará. Y tercero, pues nosotros tenemos claro que esto será una medida que tendrá que proteger también o debería proteger también a los pequeños comerciantes o personas que trabajan en sus vehículos, como las pequeñas motos o de bajo cilindraje, que son los mensajeros, los repartidores, los domiciliarios. De lo contrario, esto, conjugado, doctor Fernando, y audiencia, con una reforma tributaria que también afectará, conjugado con un momento o un contexto de inflación mundial y especialmente en Colombia, producto de pandemia y otros factores, pues va a ser altamente lesivo para la economía básica colombiana, doctor Fernando, y por supuesto, en consecuencia, a la economía nacional. En medio de una inflación histórica de 10.84%, Petro está preparando un cóctel explosivo que difícilmente los colombianos podremos resistir. El aumento del precio de la gasolina, la intención de importar gas desde Venezuela y los efectos de la reforma tributaria, aumentarán el costo de los alimentos y de la vivienda. La inflación seguirá aumentando. Dicen los teóricos que la inflación es el impuesto de los pobres, pues a medida que sube el costo de vida, los hogares de menores ingresos destinan mayor proporción de su ingreso para el consumo de los alimentos, por ejemplo, dejando una menor cantidad para el consumo de otro tipo de bienes o servicios. Así las cosas, Petro comienza su gobierno echándole gasolina a la pobreza. Aunque su gobierno insiste una y otra vez en que el aumento de la gasolina no va a afectar a los más pobres, su discurso no va a poder impedir que todos los ciudadanos terminemos pagando las alzas de los precios que se verán reflejadas en la canasta familiar. Lo anterior se da porque la gasolina es el principal insumo en el transporte terrestre del país y representa el 51% del consumo de combustible, donde el transporte privado depende de un 87% de la gasolina. En Colombia más de 4 millones de hogares poseen moto y 2.4 millones de hogares tienen un carro particular. Sin duda, los hogares colombianos verán disminuida su capacidad de gasto. Incluso en el campo, el efecto es desalentador, pues en las zonas rurales los colombianos destinan un 9% de su ingreso mensual para comprar combustibles. Ante este panorama y con la insistencia al gobierno de aumentar el precio de la gasolina, le propusimos desde el Centro Democrático no afectar el precio del ACPM, para evitar entonces el aumento del costo en el transporte público y en el transporte de carga, así como una serie de precios diferenciales para que no se afecte el precio del combustible para las motos y los vehículos de bajo cilindraje. Ahora, si bien el gobierno acogió nuestra propuesta de no afectar el precio del ACPM, el transporte público y de carga urbana también dependen de la gasolina en 27 y 15% respectivamente. Por eso es falso que la medida del nuevo gobierno no afecte los precios de los alimentos o el costo del transporte público. Esto aumentará la inflación, que ya las familias están afrontando de más del 25% en los alimentos y en el precio de la electricidad, por ejemplo. Para justificar este aumento de precios, Petro arremetió contra el gobierno en el pasado, pero lo que no dice es que el anterior gobierno pagó 14 billones al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, al FEPEC, lo que le correspondía del déficit del fondo hasta el primer trimestre, que fue el último valor causado a junio de este año. Asimismo, no subieron los precios en medio de la pandemia para evitar mayor inflación y poder estimular entonces la reactivación económica. Insisto que este no es el momento de aumentar el precio de la gasolina. Por eso, también le propuse al gobierno cambiar el impuesto antitécnico y confiscatorio a las exportaciones de petróleo por una sobretasa temporal con destinación específica al FEPEC para que los altos precios de petróleo subsidien su efecto en el costo de la gasolina. Petro y sus ministros deben pasar de la oposición al gobierno para que los efectos más negativos de su gestión no los asuman los más pobres. Ojo, si no recomponen el rumbo de este gobierno, lo único que va a aumentar con estas medidas es la pobreza.